Hola a todos y bienvenidos a otro video de Southwater Gardens, yo soy Victor y en este video les mostraré cómo fragmentar o propagar un coral del género euphilia, comúnmente conocidos como hammers. El tipo de coral hammer que estaremos fragmentando en este video es el de crecimiento ramificado, porque también hay otro tipo de hammer que presenta un crecimiento asemejando la forma a una pared y son fragmentados de una manera muy distinta a la que verán ahora, por lo que ese hammer será video para otra ocasión. ¿Cómo saber si ya pueden fragmentar su hammer? Lo primero que deben de hacer antes de fragmentar el coral es observar que tengo una cabeza con al menos medio o un centímetro de ramificación libre de tejido, donde se pueda realizar un buen corte. Por ejemplo, el hammer que vamos a utilizar en este video va a ser casi la excepción, porque ya identificé la cabeza que quiero fragmentar pero tiene menos de medio centímetro de ramificación, por lo que será un corte muy ajustado. Y decidió utilizar esta cabeza de ejemplo para aquellos que quieren fragmentar por primera vez le pierdan el miedo y se den cuenta que los corales son más resistentes de lo que creemos y que a pesar de hacer un corte en una ramificación de menos de medio centímetro, el hammer al día siguiente ni se va a dar cuenta que lo cortaron de su pequeña colonia. Los materiales a utilizar son relativamente sencillos de conseguir y son los siguientes. Dos recipientes de plástico. En uno va a ir el coral con agua del acuario y en el otro va a ir agua del acuario con yodo, donde se va a dejar el coral por 10 minutos después de hacer el corte para evitar infecciones. Yodo. Yo uso uno de la marca Siquem, aunque en una tesis que leí utilizaron yodo quirúrgico del que ven en la farmacia y ya se imaginan la diferencia de precios. Ahorita no puedo asegurarles si no hay ningún problema en utilizar yodo quirúrgico porque sinceramente no lo he utilizado, pero estoy pensando que podría ser un buen video también. Si opinan lo mismo, déjenmelo en los comentarios. Pegamento para corales. En la descripción les dejo el link de por qué utilizo este pegamento de resistol. Sustrato donde se va a pegar el coral. No necesariamente tiene que ser un frag plug. Puede ser un simple pedazo de roca. Eso es lo de menos. Pinzas. Si quieren utilizar las mismas pinzas que tengo, en la descripción les dejo el link para que puedan comprarlas. Un trapo. Para secar la parte ramificada del coral antes de pegarlo. Y un guante de látex. Para evitar una alergia provocada por el contacto directo con la mocus que secreta el coral. El primer paso es preparar la solución de agua con yodo. La cantidad de yodo utilizar va a depender del producto que estén utilizando y las indicaciones del mismo. En mi caso son 5 mililitros por cada 4 litros de agua. Pero como en este recipiente solo hay 500 mililitros, agregué aproximadamente 0.7 mililitros y mezclé bien. Después sigue identificar la ramificación del coral donde se va a realizar el corte. Y esperar un poco a que los polipos se retraigan para evitar cortarlos también. Una vez que tengan identificada la sección a cortar, ahora sí preparen las pinzas para realizar el corte. Y con mucho cuidado, vigilando que no vayan a cortar muy cerca al tejido u otra parte del coral, lleven a cabo el corte. E inmediatamente coloquen ambos corales en el recipiente el cual contiene agua del acuario y yodo y lo dejan por aproximadamente 10 minutos. Esto con el fin de evitar infecciones en la parte cortada. Una vez que transcurrieron los 10 minutos, ya pueden regresar la colonia al recipiente que solo tiene agua del acuario o si quieren ya el acuario. Y preparan el sustrato con un poco de pegamento para pegar el fragmento del hammer. Retiren el coral del recipiente de plástico y sequen la parte a pegar. Cuidadosamente peguen el coral, pero que el pegamento nunca llegue a hacer contacto con el tejido, sino únicamente con la ramificación que es puro carbonato de calcio y esta parte no le afecta el pegamento. Una vez pegado, lo mantienen en esa posición por aproximadamente un minuto, ya sea adentro o fuera del agua, para que el pegamento seque por completo y no se caiga el coral del sustrato. Y listo, tienen su nuevo fragmento de hammer para que empiece a crecer en otra parte del acuario. Unas horas después, el hammer volverá a extender sus pólipos. Con esto terminamos el video de esta semana. Espero que hayan aprendido algo nuevo a pesar de que ya hay varios videos de cómo fragmentar corales. Si es así, pueden dejar su like y consideren suscribirse si aún no lo han hecho. El botón va a estar al final del video. También, si quieren que su foto salga al final del video, no olviden publicarla en la página de Facebook. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video.